Tiempo de oración. Es tiempo de la oración masiva. ¿Estás listo? Prepara tu corazón. ¿Quién necesita la misericordia de Dios? ¿Quién necesita la misericordia de Dios? La Biblia dice que no es quien viene ni quien va, sino Dios que muestra misericordia. Con humildad y sinceridad de corazón, comienza a pedir a Dios su misericordia. Di, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que tu misericordia hable por mí. Misericordia hable por mí. Que tu favor me encuentre hoy. Pide misericordia. Empieza a pedir por la misericordia de Dios. Oh, Hijo de David, ten misericordia de mí. Deja que tu misericordia hable por mi familia. Que tu misericordia hable por mi vida. Muéstrame tu misericordia, oh Señor. Muéstrame tu misericordia, oh Señor. Hijo de David, que tu misericordia no sea parte de mí. Abre tus labios y ora. Abre tus labios y ora. Pide su misericordia. Pide la misericordia de Dios. Oh, Hijo de David, Necesito tu misericordia, oh Señor. Necesito tu misericordia, oh Señor. Muéstrame tu misericordia. Hijo de David, deja que tu misericordia hable por mí. Deja que tu favor me encuentre. Abre tus labios, abre tus labios y ora. Abre tus labios y sigue orando. Oh, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muéstrame tu misericordia. No me dejes fuera cuando sanes. No me dejes fuera cuando liberes. No pases de mí, oh Señor. No me dejes fuera. Dijiste que debí venir y he venido. He obedecido tu instrucción para estar en tu presencia. Que tu misericordia hable por mí. Que tu favor me encuentre. Ora, 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 ora. Ora. Aquí estoy, oh Señor. Ten misericordia de mí. Localízame en tu misericordia, oh Señor. Localízame en tu favor, oh Señor. Toca mi caso hoy, Señor. Toca el caso con el que peleo hoy, Señor. Toca mi destino, oh Señor. Toca toda área de mi vida hoy, oh Señor. Ora, 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 ora. Por tu divina misericordia, oh Señor. Que tu luz quite toda sombra de tinieblas en mí. Por tu divina misericordia, oh Señor. Que tu luz quite toda sombra de tinieblas en mí. Perse toda sombra en mí. Abre tus labios y ora. Abre tus labios y ora. Di, Hijo de David, por tu divina misericordia y tu favor divino, toda oscuridad en mí. Sea quitada, sea quitada, sea quitada, sea quitada, sea quitada en el nombre de Jesús. Continúa orando, continúa orando, continúa orando. Continúa orando. Que haya luz en toda área oscura de tu vida. Continúa orando. Sigue orando. Sigue dispersando toda la oscuridad de tu vida. Sigue quitando toda la oscuridad de tu vida. Sigue orando. Expulsa. Toda oscuridad en tu vida, en tu familia, sea quitada, sea quitada, sea quitada, sea quitada. Sigue quitándola. Quítala. Quita toda oscuridad. Ordena la luz de Dios en tu vida. Ordena la luz de Dios en tu familia. Ordena la luz de Dios en tu vida, en todo lo que tiene que ver contigo. Ordena la luz de Dios. Ordena la luz de Dios en tu vida. Para dispersar toda oscuridad. Ordena la luz de Dios en tu vida. Expulsa toda sombra de oscuridad de tu vida y de tu familia en el nombre de Jesús. Sigue orando. Comienza a dispersarla, dispersala, dispersala en el nombre de Jesús. Esa oscuridad, ese espíritu diabólico, esa oscuridad, un espíritu maligno. Cualquier área de tu vida que está experimentando oscuridad, comienza a ordenar la luz de Dios. Ordena la luz de Dios sobre todo área de tu vida experimentando oscuridad. Ordena la luz de Dios. Ordena la luz de Dios sobre toda área de tu vida que esté experimentando tinieblas. Ahora mismo. Ora. Ordena la luz de Dios en tu vida, en todo el domingo de tu vida, que experimenta las tinieblas. Prie. Dí, tu espíritu inmundo. Dí, tu espíritu inmundo. Tu espíritu demoníaco. Tu espíritu inmundo. Tu espíritu familiar. Frustrando mi vida. Frustrando mi vida. Frustrando mi familia. Espíritu santo. 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 Ordenale fuego, espíritu santo. Ordenale fuera, por el fuego del espíritu santo. Ese espíritu demoníaco. Ese espíritu demoníaco. Frustrando tu vida. Ese ídolo familiar. Ese espíritu ancestral. Ordenale fuego. Ordenale fuera, en el nombre de Jesús. Ordenale fuera. Ordenales fuera en el nombre de Jesús Por el fuego del Espíritu Santo Ordenales fuera Ordenales fuera por el fuego del Espíritu Santo Toda oscuridad en tu vida, familia Ordenales fuera en el nombre de Jesús Todo espíritu inmundo Frustrando tu vida Atormentando tu vida Di fuera 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 Sigue ordenándole fuera Ordenale fuera Ordenale fuera en el nombre de Jesús Sigue ordenándole fuera Ordenale fuera Sea ídolo familiar Espíritu ancestral Ordenale fuera en el nombre de Jesús Ordenale fuera Sigue ordenándole fuera Ordenale fuera Ordenale fuera en el nombre de Jesús Ese ídolo familiar atormentando tu vida, ordenale fuera en el nombre de Jesús Sigue ordenándole fuera, ordenale fuera Donde estén escondidos, ordenale fuera Por la autoridad en el nombre de Jesús Por la autoridad en el nombre de Jesús, ordenale fuera en el nombre de Jesús Abre tus labios y ordenale fuera No hay escondite para la oscuridad No hay escondite para los espíritus inmundos No hay escondite para espíritus contrarios Todo espíritu en tu cuerpo Afectando tu vida Afectando tu cuerpo Afectando tu salud Destruyendo tu salud Todo espíritu Espíritu contrario Espíritu familiar Afectando tu salud Donde estén Causándote enfermedad Di fuera 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 Ordenale fuera Todo espíritu Afectando tu salud Todo espíritu Todo espíritu Destruyendo tu cuerpo Destruyendo tu cuerpo Todo espíritu Causándote dolor Donde estén Donde estén En tu cuerpo Donde estén escondidos No pueden huir de la luz de Dios Ordenale fuera Ordenale fuera Ordenale fuera Ordenale fuera Ordenale fuera Donde estén Donde estén Abre tus labios Abre tus labios Abre tus labios Abre tus labios Declara luz a tu salud Luz a tu cuerpo Ahora mismo Toda enfermedad En tu cuerpo Sea úlcera Sea veneno Cualquier cosa Que hayas comido En sueños De la mesa del enemigo No pueden huir De la luz de Dios Te ordenamos Fuera 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 Sal fuera Sal fuera Sal fuera 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 Di fuera Di tu veneno En mi sistema Tu veneno En mi sistema Te ordeno En el nombre de Jesús Fuera 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 Ordenale fuera Abre tus labios Y ordenale fuera Sigue ordenando a esa enfermedad salir Ordena a esa enfermedad que salga en el nombre de Jesús Di tu enfermedad Tu dolencia Mi cuerpo No es tu morada Mi cuerpo No es tu templo Te ordeno Te ordeno En el nombre de Jesús Fuera 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 Ordena a esa enfermedad salir Cualquier nombre que le pongan No hay ninguna enfermedad que Jesús no pueda sanar Ordena a esa enfermedad salir Ordena a esa enfermedad salir En el nombre de Jesús Ahora mismo comienza a desconectarte Desconéctate del fracaso Desconecta tu negocio del retroceso Desconecta tu negocio del estancamiento Desconéctate 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 de la limitación Sea en tu negocio Desconéctalo Desconéctate Desconéctate Sea en tu carrera Desconéctalo Di me desconecto Desconecto Me desconecto del fracaso Desconecto mi negocio Desconecto mi carrera Del estancamiento Del retraso Desconéctate En el nombre de Jesús Desconecta tu negocio de la limitación Desconecta tu carrera de la decepción Desconecta tu negocio del retraso Desconectate En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora toda puerta cerrada al progreso Sea abierta en el nombre de Jesús Toda puerta cerrada al progreso Sea abierta Sea abierta Sea abierta Sea abierta Sea abierta Nombre de Jesús Abre toda puerta cerrada Abre toda puerta cerrada Continúa orando Sigue orando Continúa orando Continúa orando Continúa orando Seguimos en actitud de oración Continúa orando orando y comienza a dar gracias a Dios. Da gracias a Dios, da gracias a Dios, da gracias a Dios. Agradece a Dios por su fidelidad. Da gracias a Dios por su bondad. Dale gracias por su misericordia. Comienza a darle gracias. Comienza a dar gracias a Dios. Agradecele por su poder sanador. Agradecele por su poder liberador. La Biblia en el libro de Salmos 107, versículo 1 y 2 dice, dale gracias a Dios porque es bueno. Su amor permanece para siempre. Dice, déjame que los redimidos del Señor cuenten sus historias, aquellos que han sido redimidos de mano de sus enemigos. Así que ahora comienza a dar gracias a Dios. Agradece a Dios por hacerte libre de peligros conocidos y no conocidos, por protegerte. Comienza a dar gracias. Comienza a dar gracias a Dios. Dios Dios ha sido tan bueno contigo en todo el camino. Ha estado interfiriendo en tus asuntos. Así que comienza a dar gracias a Dios. Agradecele. Agradecele por la vida de tus amados. Aquellos que te ha dado. Aquellos que se parecen a Él en acciones y obras. Aquellos que han bendecido tu vida cada día. Comienza a dar gracias a Dios ahora por su vida en el nombre de Jesús. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias a Él en el nombre de Jesús. No puedes agradecerle suficiente. No puedes darle gracias a Dios suficiente, pero di gracias Jesús por todo el camino. Gracias por todo lo que has estado haciendo. Gracias por tu obra maravillosa. En el nombre de Jesús damos gracias. Ahora, si hay algún sitio, si hay algún sitio aún donde tengas dolor en tu sistema, pon tu mano ahí en el nombre de Jesús. Si hay una parte donde tengas dolor en tu cuerpo, pon tu mano en el nombre de Jesús. Decretamos sanidad en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Sé sanado en el nombre de Jesús. Sé sanado de esa aflicción en el nombre de Jesús. Sé sanado de esa dolencia en el nombre de Jesús. Sé sano de ese problema en el nombre de Jesús. Sé sanado en el nombre de Jesús. Sé sanado de ese dolor en el nombre de Jesús. Sé sanado de ese dolor en el nombre de Jesús. Padre Dios Todopoderoso, en tu nombre hay poder sanador. Libera tu poder sanador en la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Padre, libera tu poder sanador en la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Señor Dios, libera tu poder sanador en la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Comienza a terminar cualquier enfermedad. Comienza a terminar toda aflicción. Comienza a terminar toda aflicción, toda enfermedad en tu cuerpo. Háblales ahora para que se vayan en el nombre de Jesús. Sé lavado en el nombre de Jesús. Toda enfermedad sea lavada en el nombre de Jesús. Toda aflicción sea lavada en el nombre de Jesús. Di, mi salud rechaza la aflicción. Mi salud rechaza la aflicción. Mi salud rechaza la aflicción. Mi destino rechaza la decepción. Comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Continúa orando. Continúa orando, continúa orando. Todo poder que te mantiene atado sea roto. Todo poder que te mantiene atado sea roto. Todo poder demoníaco que obra contra ti se ha liberado ahora en el nombre de Jesús. Se ha liberado ahora en el nombre de Jesús. Se ha liberado ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Espectadores de todo el mundo, donde estés conectando con nosotros ahora. La distancia no es una barrera al mover de Dios. Así que como Moisés levantó su báculo de oración y el mar rojo fue dividido delante de él, ahora comienza a dividir el mar rojo delante de ti en el nombre de Jesús. Divide el mar rojo delante de ti en el nombre de Jesús. Toda palabra de dificultad, toda obra delante de ti se ha roto en el nombre de Jesús. Toda palabra de dificultad, toda obra de problema delante de ti se ha roto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te agradecemos porque sabemos que has escuchado nuestra oración y te alabamos porque sabemos lo que haces siempre. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Ahora comienza a rendir tu corazón, tu espíritu. Rinde tu espíritu a la cabeza del mundo invisible. Empieza a rendir tu espíritu a la cabeza del reino invisible. Abre tus labios y comienza a confesar. El cielo sabe que estoy aquí. El cielo sabe que estoy aquí. Comienza a confesarlo. El cielo sabe. Nuestro Padre, que está en los cielos, el cielo sabe que estoy aquí. Confiesa esto. Confiesa esto. Nuestro Padre, que está en los cielos, en el nombre de Jesús. Toma más de mí. Toma más de mí. Toma más de mí. Toma más de mí. Cielo, toma más de mí. En el nombre de Jesucristo. Todo espíritu, todo espíritu, que atormenta tu vida, comienza a reprenderlo ahora. Porque el cielo sabe que estoy aquí. Todo espíritu a mi alrededor. Todo espíritu que me atormenta. Todo espíritu que me aflige. Todo espíritu que causa decepción. Todo espíritu que me causa enfermedad, dolencia. Todo espíritu que me causa retroceso. Todo espíritu que me causa pesadillas. El cielo sabe que estoy aquí. Te reprendo en el nombre de Jesús. Abre tus labios y comienza a expulsarlos. Expúlsalos de tu vida. Diles a dónde ir. El cielo sabe que estás aquí. En el nombre de Jesús. Jesús, comienza, comienza, comienza. Comienza a chacer esos espíritus. Los cielos saben que estás ahí. Todo espíritu que te perturba, que te da la maldad, que te perturba, que te atormenta. Chacé esos espíritus que están ahí. Obré la boca. Y comérense esos espíritus a partir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cualquier espíritu que te aflige. Cualquier espíritu que te causa retroceso. Cualquier espíritu que te aflige. Cualquier espíritu que te causa decepción. Cualquier espíritu que te causa enfermedad. Dolencia. Comienza a reprenderlo. El cielo sabe que estoy aquí. 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 Espectadores, donde estés. Donde estés. El cielo sabe que estás allí. Nuestro Padre, que está en el cielo. Bendito sea su nombre. Venga a su reino. El cielo sabe que estás allí. Todo espíritu que atormenta tu vida. Todo espíritu que te causa enfermedad. Dolencia. Todo espíritu que te causa decepción. Cualquier espíritu que te causa pesadillas. Se ha expulsado en el nombre de Jesús. El cielo sabe que estás allí. Confiésalo. Y comienza a reprender a esos espíritus. Échalos. 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 En el nombre de Jesús. El cielo sabe que estás aquí. En el nombre de Jesús. Todo espíritu que te atormenta. Que te causa enfermedad. Que te causa aflicción. Comienza a reprenderlo. Reprende al espíritu. Reprende al espíritu. Porque el cielo sabe que estás allí. En el nombre de Jesús. Toda aflicción. Donde esté localizada en tu sistema. Comienza a ordenarles fuera. Ordenale fuera. Ordenale fuera. Ordeno a esa aflicción fuera de tu sistema. Ordeno a esa aflicción fuera de tu cuerpo. Fuera de tus órganos. 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 Aflicción. 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 Enfermedad. Dolencia. ¡Fuera! 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 En el nombre de Jesucristo, oramos. Todo veneno. Todo poesón. Donde estén localizados. Donde estén localizados. Le ordeno fuera en el nombre de Jesús. Cualquier veneno que hayas tomado. En sueños. En la mesa de tu enemigo. Comienza a reprenderlo fuera. Repréndelo fuera. Repréndelo fuera. Ordenale fuera. Ordenale fuera. Ordenale fuera. Repréndelo fuera. Ordenale fuera. En el poderoso nombre de Jesucristo. Rompo ese veneno en tus órganos. Sea roto en el nombre de Jesús. Rompo ese veneno en tu sistema. Sea roto en el nombre de Jesús. Rompo ese veneno. Rompo ese veneno en el nombre de Jesús. Ese veneno en tus órganos. Ese veneno en tu sistema. Sea roto en el nombre de Jesús. Puedo ver esa aflicción. Siendo rota en el nombre de Jesús. La rompo en el nombre de Jesús. Sea rota en el nombre de Jesús. Sea rota en el nombre de Jesús. Aflicción, aflicción, aflicción en tu sangre. Aflicción en tus huesos. Aflicción en tus tendones. Aflicción en tu sangre. Aflicción en tu hígado. Aflicción en tu hígado. Aflicción, aflicción en el nombre de Jesús. Regocíjate. Regocíjate. No te estás regocijando. Regocíjate. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre, por tu nombre Jehová diré. Te agradecemos por bendecirnos más allá de nuestra imaginación. Por tu nombre Jehová Nisi. Padre, Señor, te agradecemos por darnos victoria sobre las fuerzas conocidas y no conocidas. Señor Dios, por tu nombre Jehová Rafa. Te agradecemos por traer sanidad a nuestro cuerpo, nuestras almas y nuestros espíritus y nuestros espíritus en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor Dios, encomiendo a tus hijos a tus manos bondadosas. Se van ahora. Mira todo lo que les concierne. Padre, protégeles. Señor Dios, protégelos. Mira sus caminos. Mira sus acciones. Mira su vida en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por otro día glorioso en el nombre de Jesús damos gracias.